Para que me haces llorar, que no ves como te quiero Y para que me haces sufrir, que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo te sé sufrir Yo me voy a emborrachar, no saber de mí Que sepan que hoy comé y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo te sé sufrir Yo me voy a emborrachar, no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Guayo, por ti Un aplauso para nuestro gran amigo Baisa Un aplauso para nuestro gran amigo Baisa Un aplauso para nuestro gran amigo Baisa